Tipo apalusa, miren, 35 más o menos a la cruz, miren Compite, ya le está enseñando el compite aquí a hacer reverencia Dice que ya para la otra semana ya queda un poquito más, miren Ahora sí, recuerden siempre las mulitas, a veces son un poquito más caras que los machitos La meten tantito a los carriles, dice el copo Dos alba, dos patas blancas y lucero en la frente Un mularcito, un machito Nos encontramos en la plaza ganadera De San Antonino, Castillo, Velasco, Cotlán, de Morelos, Oaxaca, México, para el mundo Esta plaza se realiza todos los días, viernes de cada semana Y pues nos encontramos exclusivamente en la zona de caballos, burros y mulas Aquí en esta placita, miren Para los que estaban preguntando a las mulitas, miren Aquí los compitas, como siempre traen las mulitas cada viernes Dice que creo que hoy traían como unas 12, pero ya son las últimas que quedan, miren Estos tamañitos por ahí también tienen una chula más o menos de un año Año y medio, dos años pegando los años, una en colorcito moro Pero la tienen en una corraleta, pero creo que ya está apartadona, miren Pero los animalitos que quedan son estos, miren Son dos machitos, dos mularcitos y dos hembritas, miren Las dos hembritas de allá y estos dos machitos Dicen los compitas que estos animalitos andan más o menos ahí en 12,500 pesitos Lo que vienen siendo ahí más o menos unos 625, 650 dólares Ya que pues recuerden que el dólar pues está bajando, ¿no? Y el peso se está manteniendo, está como en 18, 18.50 más o menos el precio del dólar Esos animalitos recuerden, les vuelvo a repetir Dice el compita que en 12,500, miren Son dos machitos y dos hembritas Estos son los machitos, miren Ese, ese, pues todavía tiene el color negro, ¿no? No sé, ahora que desarrolle va a cambiar su manto, su pelaje que trae, miren Ese colorcito bonito negro y este un poquito más coloradito, ¿no? Puede ser que cambie un poquito los colores ahora que acaben de desarrollar, de crecer, miren 12,500 aproximadamente, un poquito menos de un añito de edad Un poquito menos de un añito, creo De altura estarán como de un metro aproximadamente Un metro de altura, espero se pueda ver bien Los animalitos por aquí, miren Ahí está, miren Un bonito, bonito pecho Bonita zanca, se ve que ahora que crezcan Se van a poner chulos los animalitos, miren Se van a poner chulos Vamos a ver las mulitas Igual por las mulitas Recuerden siempre las mulitas a veces son un poquito más cara que los machitos, ¿no? Ya que pues son un poco más fáciles de amansar, ¿no? Ya que no son tan garañones después Como los machos se ponen un poco garañones después O a veces hay gente que los castra, ¿no? Pero pues va dependiendo, miren Esas son las mulitas Igual más o menos de la misma edad Mismo tamaño Aproximadamente un metro de altura Y poco menos de un año de edad Poco menos de un año de edad Igual 12,500 pesitos mexicanos A tratar a negociar Más o menos ahí son unos 650 dolarucos americanos Gringos Ahí para la gente que nos ve en Estados Unidos Y de otros países Y les sigo recordando No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Darle me gusta al video Compartirlo con tus amigos Igual forma mi página de Facebook Yo soy Hunter Vlogs Y andamos aquí En la Plaza Ganadera de San Antonino Castillo Velasco Ocotlán de Morelos, Oaxaca Exclusivamente en la zona de caballos Mulas y burros Aquí Vamos a andar grabando un ratito aquí Viendo los animalitos Y claramente Ahí si podemos Vamos a poner algunos números telefónicos Para la gente que le interese Pues se puede comunicar Con aquí los compas Recuerden La plaza es en Oaxaca, México En el estado de Oaxaca, México Y pues muchas veces Algunas personas no cuentan con fletes Hay que venir aquí a la plaza O tratar algún flete por ahí Miren Miren racita Aquí nos encontramos Una bonita Una bonita yegua Miren Más o menos ahí Le pongo que sea Como tipo cuartito de milla Miren Ahí anda midiendo Aproximadamente 1.45 a la cruz Bonita anca En ese bonito color Un poquito A lazancito Miren En ese bonito color Tiene Aproximadamente Unos 5 5 añitos de edad El compa dice Que está pidiendo 22 mil pesos mexicanos A tratar A negociar por ahí Miren Más o menos Vienen siendo Unos 1.150 dólares americanos Ahí más o menos Para la conversión Miren Está bonita la yegua Tiene Tiene muy bonito porte No muy alta Pero Pero si miren Se ve bonita Bonita anca Pecho Buena estructura Tiene bonito pecho Vamos a Vamos a darle La vuelta por aquí A este animalito Miren Vamos a darle La vueltacita por aquí Miren Espero se pueda escuchar bien Y se pueda ver bien Miren La anca No sé si la puedan ver La puedan ver Miren Bonita anca El animalito Muy bonita Si más o menos Como 1.45 Pegándole 1.40 Y tantos A la cruz Tiene ese animalito También trae Este caballo Creo que este Dijo que en 16 baros Miren Un caballito Más o menos Este se ve un poquito Más tierno 16.000 baros Pero me interesa Más Un poco más La yegua Está chulona La yegua 22.000 pesos Hay más o menos Vienen siendo Unos 1.150 Dolaritos Americanos Con el compito Arturo Martínez Miren Con el compito Arturo Martínez Vamos a Vamos a verla Por aquí un ratito Miren 73 Miren Ahí está Miren Está el animalito Mansito 22 baros Y este ¿Cuánto dijiste? 16 16 16 baros Miren ¿Y cuántos años Más o menos? Ese tiene 5 años 5 añitos 16 baros 5 añitos De silla De silla ¿Y esta es de pura silla? De silla De carril También la meten tantito A los carriles Es el compa Miren Ahí está Una potrancona Más o menos 3 años Está bonita Está chulona Ese color Medio alazancito Miren Bonita la yegua Ahí está Miren Lúselo Lúselo Ahí está Si quieres Agarra un caballo Y dale una vueltecita A ver Vuela Ahí está Ahí la va a mover El compita Arturo Martínez Ahí para que Más o menos Ustedes vean Para que Más o menos Ustedes vean Cómo se mueve Este animalito Cómo camina Ahí para la gente Que les gusta ver Está de muy buen Tamañito Y buena estructura Miren Buen tamaño Buena estructura Miren racita Aquí el compita Trae este bonito caballo Un caballito Tipo apalusa Miren De 8 añitos De edad 1.55 Más o menos A la cruz Miren Tal bonito animalito Miren Aquí trae el compita Miren Ahí está Más o menos 8 añitos de edad Muy bonito Muy bonito pecho Buena anca Buen tamaño Miren Ahí está 8 añitos de edad ¿Cuánto estás pidiendo Por este? 50 baritos 50 baritos Al trato A negociar Cambios O efectivo Efectivo Puro cash cash Efectivo Puro billete verde Se puede Dice el compita Más o menos Bien Siendo ahí Unos 2.600 2.500 Dolarucos Dependiendo Cómo esté el dólar Ahora El tipo de cambio Miren 8 añitos 1.55 A la cruz Miren Muy bonito pecho Trae Ahora sí Que buen encuentro Dijeran por ahí La gente Por ahí Que lo conoce Así Bonita anca Miren Anca Ahora sí Que bien Redondita Anca chulona Bonita Miren Está el bonito Caballo Palusa 8 añitos 1.55 A la cruz Aquí con el compita Miren Está entero ¿No? Sí Disponible Para las maquilas Ahora sí Que disponible Para las maquilas O para lo que gusten Miren Date otras vueltecitas Hay para que la gente Lo vea Cómo camina Cómo anda Este animalito Ahí está El animalito Miren Mira Ya trae Un poquito Ahí de escuela ¿No? Trae un poquito De escuela El animalito ¿Qué rienda Trae? Normal Normal Ahora sí Pero veo Que le picas Tantito Y sí se mueve ¿No? Miren Ahí está El animalito Aquí con el compita Tome tu número ¿No? Sí 951 951 475 475 58 58 58 58 Con el compa Alejandro Pérez Con el compa Alejandro Pérez Cualquier cosa Regalen una llamadita Al compita Y con gusto Y con gusto Los va a atender Ya sea que Para las maquilas O para que Pues lo quieran Para cementala Y para su rancho Está entero el caballo Recuerden entero Uno 55 50 mil pesitos 2.600 Dolarucos Gringos Verdes Americanos Ahí para la gente Que nos ve De Estados Unidos Y de otros países Ya le está enseñando El compita Aquí a hacer reverencia Dice que ya Para la otra semana Ya queda un poquito más Miren Ahora sí que ya Lo está enseñando El compita Ahí está Eso es lo que Lo que le está enseñando A hacer al caballito Ahí está El caballo es inteligente No, sí De volar Aprende Ya tuvimos Otro caballo Está bonito ¿No? Sí Y el compita También trae Estos animales Estos dos Ya los vendió Dice el compita Pero le queda Esta Esta Es una potranquita Están 6,800 pesos Mexicanos A tratar a negociar Más o menos Vienen siendo Dolarucos Americanos Hay más o menos Para la conversión En ese bonito color Este tipo pintito ¿No? Ahí Ojalá se aprecie bien En la cámara 6,800 pesos Mexicanos Animales tiernitos Creo que menos De un añito de edad Miren Y esta Está en 6,500 Creo miren Algo así Dice el compita 6,500 Igual más o menos Hay unos Los americanos 3,000 Dolarucos Gringos Verdes Un poquito más Recuerden que Pues lo del dólar Recuerden lo del dólar Miren animalitos Este está Pasadito de un añito Pasadito de un añito Animalitos Para seguirlos criando Para seguirlos creciendo Y todo 6,500 Pesitos Recuerden Ahí en pantalla Estoy pediendo El número Telefónico Al compa Arturo Martínez Para aquel que le interese Pues le pueda regalar Una llamadita al compa Y pues te sigo invitando A que te suscribas A mi canal YouTube Le des me gusta Al video Lo compartas Con tus amigos Si me estás viendo En la página De Facebook Dale me gusta O seguir a la página Y comparte En algunos grupos Miren También trae Estos animalitos Dicen Trae estos burritos Creo que Por este Por este pequeño Que también Estaba pidiendo 3,800 pesos Mexicanos Escuché que Eso estaba pidiendo El compita Miren Están los burritos Ahí para la gente Que luego pregunta Estos animalitos 3,800 Animalito Un poco tiernón Animalito tiernón Ahí para que ustedes Vean y chequen Ahí mismo Voy a poner El número telefónico El compita Miren Es racita Miren Aquí el compita Aquí el compita Daniel El compita Daniel Colmenares Ya vendió Este bonito Caballón Miren Dice el compita Que por este animalito Que está midiendo Aproximadamente 1,45 1,50 La cruz Lo vendió En 17,000 pesos Mexicanos En 17,000 pesos Lo vendió El camarita Un colorcito Este Un tanto especial No Un colorcito Muy bueno Muy buen tamaño Buena estructura El animalito Lo vendió en 17 Pero miren Por ahí Si a alguien le interesa También me estaba comentando Que está vendiendo La camionetita Estaba vendiendo Ahí una Datsuncita Miren Vende esta troquita Por ahí Por si a alguien le interesa El compita Emplacada Todo al 100 Dice el compita Claramente Que sin la carrocería De ese Le va a poner La carrocería Original De esa camionetita Por si a alguien le interesa Ahí en pantalla Voy a poner el número Telefónico Al compa Para que Le puedan regalar Una llamadita O le puedas Dar tu propuesta ¿Verdad? Erracita Una bonita Yegua Potrancona Aproximadamente De 4 años En ese bonito Color Alazán Dos alba Dos patas blancas Y lucero En la frente Casi ¿No? Un poquito Alargadito El lucero Miren Cuartito de milla Ahí se le compita Miren Cuartito de milla Vamos a verle La anca Miren Anca Rellenita Chulona Buena estructura Miren Aproximadamente Estará como De 1.50 Pegándole 1.50 Más o menos A la cruz Está de muy Buen tamaño Muy avispada Miren Esas orejitas Cómo se para Ahora sí Que hasta Para la foto Se posa Este animalito Viene errado 4 añitos de edad Dice el compa Que está pidiendo 30 mil pesos Precio fijo Dice Precio fijo 30 mil pesitos Mexicanos Ahí vienen siendo Unos 1500 1600 Dolarucos Americanos Al cambio Del día de hoy Miren Dolarucos Gringos Verdes Miren Vamos a grabarle El pecho Miren Ahí para que ustedes vean Bonito pecho Encuentro ancho Dijeran por ahí Así lo conocen Algunas personas El pescueso Muy buen Muy buen pescueso Crin Al lado izquierdo Miren Hay gente que les gusta La crin Al lado izquierdo Miren Ahí está Bonita 30 mil pesos Mexicanos A tratar a negociar Con el compa Con el compa Aquí miren Ahí en pantalla Voy a estar poniendo El número telefónico Para aquel que le interese Y antes de que te la ganen Pues le puedes regalar Una llamadita al compa Creo que al rato Subo este video Miren Ahí está Miren este Este bonito animalito Miren Un mularcito Un machito Ahí pegándole Unos dos añitos Y medio Aproximadamente El animalito Miren De altura Tendrá Uno treinta y cinco Más o menos Uno treinta y siete Treinta y ocho A la cruz Miren Buen tamaño Muy buen tamañito Un animalito De estos Aproximadamente Te viene valiendo Aquí en la plaza Unos dieciocho mil Pesos mexicanos Unos dieciocho varitos Aproximadamente Te lo pueden dar Y a precio final Claramente Que te pueden pedir Un poquito más Pero pues Así los he visto Estos animalillos Miren Un mularcito Miren Muy buena calidad De animalito Nos encontramos aquí Con el compita Que vende Las monturas Todos los implementos Ahí para el caballo Miren Para los caballos De monta Y para los caballos De chambita Trae la soga Las lechuguillas Como le decimos Por ahí También traen Los botines Las monturas Cuchillos Fundas Frenos Caronas Avillos Todo trae ¿No? Las cuelleras También ¿No? Cuelleras Palotes Botines De todo Trae aquí El compita Esta montura Dos Diez varos Dijiste ¿No? Sí Diez varitos Dijo el compadre Bordada Con chapetones De acero Inoxidable Bordada Con chapetones De acero Inoxidable Ahí para que vean Muy bonito ¿No? Asiento Bien hecho Ortopédico Acoginado ¿No? Es tipo charra ¿No? Es charra O sea Eso Charra con la de pato Eso Charra con la de pato Dice el compita Por aquí Charrita con la de pato Muy bonita Monturita En este En este fuste Que viene forrado En tipo piel En ese color Tipo hueso Muy muy buen fuste Muy buen fuste He visto ¿Cómo? De los altos Jalisco Es el fuste De cámaras Miren Dice el compita Que de los altos Jalisco Es el fuste Miren Ahí traen Ese tipo de fuste He visto Monturas así Que son de trabajo Y han salido Muy muy buenas En este En este tipo De fuste Que viene Es un tipo De fuste Más o menos 14 15 Es De 16 16 16 pulgadas Ahora si que es Para un caballo Grande ¿No? Un caballo Ahora si que De buen lomo De buen tamaño Ahí están las pilas De celular Ah miren Todo esto Trae el compita Miren Todo Ahora si que he hecho En piel Artesanal Muy bonitas cosas Miren Trae varias cosas Para que guardes Las navajas Los celulares Miren Diferentes Diseños Y tamaños Miren Las cuartas También trae por aquí Miren Trae las bonitas Cuartas Las hinchas De todo De todo Por aquí Vienen las sogas Lechuguillas Como le conocemos Por ahí también Miren Ahí está Miren Proartes Proartes Chicharras De todo Trae hasta Los estribos También Cargable De pilas Miren Ahí están Todos los implementos Ahora si que Todo lo que ocupe Ahora si que La gente que Es de a caballo Del campo Que usa Cositas Hasta botines ¿No? Estos que los hacen Ustedes? Bueno Los mandan De allí De Estado de México De Villa del Carbón Vale Estos vienen De Estado de México Pero si son Hechos a mano ¿No? Sí Se ve que son Ahora si que Fabricados Miren En piel En piel De mula De piel De todo Miren Caronas ¿No? Avillos De todo Trae por aquí Vamos a darle Un bonito Vistazo Y las otras Monturitas Estas un poquito Más Más Pequeñas Y Más Más ¿Esta es como ¿Cuánto andan? Estas salen En 3.000 pesos En 3.000 pesos La de abajo Salen En 1.500 Y esa En 1.500 Económicas ¿No? Y fustes Un poquito Más Más pequeños Como para animalitos Pequeños O para un burrito También Es Es un Ah miren Ahí trae Para el poni ¿No? Exactamente La monturita Miren Una monturita Pequeñita Chiquitilla Miren Son como unos 27 28 centímetros Que mide esta parte De aquí De la silla Miren Ahí está miren Muy bonita ¿Y esa en cuánto está? La monturilla En 2.500 En 2.000 pesitos Dice En 2.000 pesitos Ahí trae Todos los implementos Y las herramientas Aquí el compitamento 273 142 142 37 37 35 35 Envíos Si le piden envíos A algún estado O país ¿No? Porque hay paisanos Ahí está Si lo hacemos A donde quiera Lo hacemos allí Vale Dice que cuenta Con envíos Ahí En paquetería Claramente Que cargo el comprador ¿No? Eso mero Con esto Me despido De este video No olviden suscribirse A mi canal De YouTube Darle a me gusta Al video Compartirlo Con sus amigos Y de igual forma Mi página de Facebook Yo soy Hunter Vlogs Y nos vemos En un próximo video No olviden viven